¿Cómo dice? ¡Se llama! ¡La Culebra dice! ¡Zum! 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 ¡Báile la vieja guerra! ¡Colidiano! Y vamos, ¿a dónde, carnal? A la boleta Y vamos A la boleta De pronto veo de lejos Cerquita de mí Yo veo una culebra mirándose a mí Y ahorita ¡Ay, la culebra! Y ahorita ¡Ay, la culebra! La gente sale oyendo Mirándome enojado Joditos asustados Comenzaron a gritar ¡Uyéjose! 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 ¡Bájar! Cuida con la culebra que muerde los pies Ay, se muerde los pies Yo lo tengo que matar si me muerde los pies Yo le quiero a Coruña Y el chapa y la ve, 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 vaca Cuida con la culebra que muerde los pies Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto de lejos y cerquita de ti Yo veo una culebra mirándose a mí Llorete, ay, la culebra Llorete, ay, la culebra La gente sale oyendo, mirándome enojado Todos estos asustados comenzaron a gritar Uy, viejo se ve, uy, viejo se ve, 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 ve Vaca, cuida con la culebra que muerde los pies Ya, se muerde los pies Ya no va a poder bailar si me muerde los pies Ya no va a poder gozar Y el chapa y la ve, ve, ve Vaca, cuida con la culebra que muerde los pies Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto de lejos y cerquita de mí Yo veo una culebra mirándose a mí Llorete, ay, la culebra Llorete, ay, la culebra La gente sale oyendo, mirándome enojado Todos estos asustados comenzaron a gritar Uy, viejo se ve, viejo se ve, 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 ve Vaca, cuida con la culebra que muerde los pies Ay, se muerde los pies Ya no va a poder bailar si me muerde los pies Ya no va a poder gozar Y el chapa ya le ve, ve, vaca Cuida con la culebra que muerde los pies Y ay, se muerde los pies Ya la tengo que matar si me muerde los pies Yo le quiero a corollas Y el chapa ya me 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 paca Cuida con la culebra que muerde los pies ¡Suscríbete!